La estructura de los espacios sagrados está fundamentada en la memoria del ser y en los símbolos del alma. Los espacios sagrados son los esquemas secretos del camino de la luz y también de la reconstrucción de la mente. Esa memoria divina está guardada en la naturaleza, está guardada en nuestras células y en el mensaje milenario del espacio. Es el misterio de las catedrales, de las columnas, de las malocas, de las puertas celestiales, de los altares, de las estufas y las pagodas. El tema de hoy es el templo, esas estructuras divinas. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar del templo y hay que hablar de algo muy importante. Es una memoria que no pertenece a ninguna religión, que no pertenece a ninguna secta. Es una memoria del alma y a través de esa memoria del alma, el ser humano ha creado espacios sagrados bellísimos, inspirados en el ser, guardado en una sensibilidad muy especial. Y aquí tenemos que hablar de templo, de catedral, de tipi, de maloca, de mezquita, de sinagoga, de círculos de piedra, de dolmen. Y este es un tema que hay que abordarlo con muchísimo desapego, pero muchísimo desapego a la discriminación, a las divisiones y a las costumbres religiosas. Es una memoria que está guardada en la naturaleza, escrita en clave. Ahí están esos caminos desde la época de la adaptación y luego, a través de esa sensibilidad, la mente crea e interpreta y hace esos diseños divinos de esos espacios sagrados. El tema de hoy es el templo, esas estructuras divinas. El tema de hoy es el templo, esas estructuras divinas. Pero yo les agradezco precisamente para que este video se ha conocido y se sepa el origen de estos espacios sagrados. Que se suscriban, que le den like. Quiero invitarlos a que entren a HildaStrauss.com. Ahí en el home van a encontrar radio, radio en directo o grabaciones pasadas. Y también van a encontrar las meditaciones exprés, porque hay que meditar y meditar ya. Y ahí también en HildaStrauss.com hay un blog. Y en ese blog van a encontrar temas relacionados con todos estos temas tan interesantes que tratamos en los videos. El templo. El esquema de los templos representa el camino espiritual. Y en cada templo están todos los símbolos de esos caminos evolutivos. Hay un camino principal. ¿Cuál es el camino principal? Es precisamente recuperar la comunicación con nuestro ser interno. Con nuestro maestro interior. Con nuestro atman. Con ese ser superior que somos todos. Y de ahí están o llegan a ese camino principal. Esos otros caminos de los que ya hemos hablado. Ese camino del tejido. Ese camino de la madre cósmica. De la madre natura. De la madre forma. De la madre de los mundos en el universo. Pero también está el camino de la recuperación de la memoria. Que se logra a través de la investigación. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer mucha investigación. Está el camino de la conversión energética. De esa ascensión de luz. Está el camino para llegar a ese poder magnífico de la mente. Transformando la mente. Transformando los defectos en virtudes. Y está el camino de la concentración. De la meditación. De la respiración. De la visión interior. El camino del samadhi. Cada elemento, cada componente, cada detalle, tiene un significado en ese templo. En esas estructuras divinas. Las escaleras, las columnas, las naves de los templos, las entradas, las antesalas, los agrarios, las fogatas, las llamas, los diseños en cruz. Es el centro áureo de los planos. Recordemos que los templos tienen una formación en cruz. Donde aquí hay dos tercios y aquí hay un tercio. Y eso es el centro áureo de los planos. Y estas proporciones. Cada una de estas proporciones tiene sus significados. Las estructuras tienen una relación íntima y profunda con la anatomía. Los jardines, los caminos, los lagos de la entrada. Todo. Son un trayecto vertebral. Cuando estamos hablando de un acceso largo. Porque hay un acceso largo para la entrada al templo y hay un acceso corto. ¿Cuál es el acceso largo? El acceso de la ascensión de la energía por las piernas, iniciando en el perineo y terminando más allá de la coronilla en el aura. Ese es el trayecto o el camino largo. Y el camino corto, que es la representación o lo que simbolizan la mayoría de los templos, es la entrada por las fosas nasales. Es el camino corto. Es ese trayecto cerebral de la respiración. En este tema del templo, tenemos que entender que esas malocas, donde hay un espacio, un corredor, y al fondo una fogata, hay personajes a lado y lado. Y lo mismo pasa en las catedrales. Hay una similitud entre las malocas y las catedrales. Unas sencillas como las malocas, pero con toda la simbología de lo que acontece ahí, de lo que representa. Igual, de una manera mucho más detallada, más rica en las catedrales. Pero son las naves ceremoniales. Y en esas naves ceremoniales, en los laterales, nosotros encontramos personajes. Normalmente en las iglesias hay santos, hay representaciones de Nuestra Señora. Y en el caso de las malocas, hay familiares. Es exactamente lo mismo. Que se repite y se repite en determinadas condiciones. Y digamos, del espacio. Las malocas son hechas con elementos de la naturaleza. Las catedrales, lógicamente, tienen otros materiales. De todas maneras, ¿qué hay que entender en esto? Que hay una memoria general subconsciente. Esa memoria está en espiral, en ese espiral físico de nuestro ADN. Esa memoria está en los cubos del tiempo. Esa memoria está en la memoria humana. En un registro subconsciente de ese esquema sagrado, de esos recintos sagrados. Por ejemplo, en ese templo budista de Java, que se llama Boroburdur, hay un cuadrado con un círculo, con un mandala de poder. Ese templo es un templo de la mente, de la mente corregida, que se convierte en una mente poderosa. Es un templo que guarda la memoria de un trabajo mental. Por ejemplo, las pagodas guardan una esencia del Tao y guardan la magia de la anatomía humana. Guardan un resumen de alquimias. Por el contrario, los templos de India mayoritariamente guardan el camino de la energía. Son espacios derivados del Copsis y de todo ese conocimiento de Shakti. Las catedrales, y de esto, digamos que no se habla o no ha sido reconocido. Las catedrales son una memoria heredada de los celtas y de los ciliones, de los celtas y de los troyanos. De esos tronos y de esos alcázares. ¿Qué son esos tronos y qué son esos alcázares? Son esquemas cerebrales que posteriormente, con el tiempo y con todo lo que hemos hablado, fue aplicado al cristianismo. Y las catedrales se comenzaron a construir inicialmente en Europa y particularmente en Italia. Por ejemplo, hay que hablar de los templos de Egipto. Los templos de Egipto son esquema. Y ahí están guardada, ahí está guardada la historia de la adaptación. La adaptación de este planeta. La adaptación de la vecindad de este planeta. Y la adaptación humana. Yo sé lo que estoy diciendo y esto de pronto va a levantar ampolla. Pero hubo tres adaptaciones. Y ahí está el registro. En esos templos de Egipto. Por ejemplo, en esos dólmenes. Por ejemplo, como Stonehenge. Allí está guardada el rastro, el esquema y la memoria del espacio. Pero no solo del espacio. También está todo lo que hay subterráneo. Debajo de esos dólmenes hay cositas. Que con el tiempo los irán desenterrando y se irá descubriendo muchas cosas. Porque estamos afortunadamente en la era dorada y en la era del despertar. Igual pasa con las pirámides. Las pirámides son memoria y ubicación de los huecos de la tierra. De los chakras de la tierra, de los puntos de luz. Porque la tierra también tiene muchos chakras. Pero tiene sus doce puntos principales. Y aquí está la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa memoria, esa memoria guardada en esos santuarios, los libros sagrados, y esos libros sagrados que después se convierten en esquemas, y esos esquemas después se convierten en planos, y esos planos después se convierten en templos. Y así sucedió en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. El templo tiene íntima relación con los yogas fundamentales, con Shakti y con Nidra. Con ese Tantra del sur de la India, que tiene un origen lemur. Y tiene relación con los Vedas del norte, que tiene una influencia atlante. Tiene que ver con toda esa alquimia Tao impresionante de China. Tiene que ver con los dantianes. Tiene que ver con las corrientes energéticas. Además, como el templo tiene una implicación de luz y de energía, estamos hablando principalmente de anatomía mística. De todas las claves de lo que ocurre, no solamente en el cuerpo físico, sino en todos los cuerpos. Porque cuando hablamos de anatomía mística, estamos hablando de ese recorrido de la luz. Y ese recorrido de la luz ocurre en todos los cuerpos. Y en la referencia con el cuerpo físico, cada vértebra es parte de ese camino. Cada entrada, cada jardín, cada nave, cada antesala, tiene que ver con esa anatomía mística. Cada columna tiene una relación con los nadis, tiene relación con las neuronas, tiene relación con ese impulso de energía. Absolutamente todo lo del templo es mayoritariamente ese camino de luz. Esa ascensión energética y esa energía, en la medida que asciende, se va purificando, se va convirtiendo. Cada frontispicio, cada puerta, cada esclusa, cada nave, cada vórtice para acceder a otras dimensiones, ahí está. En el templo están las claves, está la memoria, están las enseñanzas. Ahí están, ¿qué digo yo? Las iniciaciones superiores. Son como unos permisos de conciencia en esas puertas y en esas escaleras. Es la memoria de los pasos espirituales. Este es un tema muy lindo. Y miren, ese esquema central del templo, de las catedrales, de las iglesias, de las mezquitas, del tipi, de la maloca, de la sinagoga. Simplemente es la estructura del cerebro. Eso es lo que es. Cuando nosotros ascendemos esas escaleritas, estamos haciendo la entrada corta. Y esa nave central allá al fondo es el tálamo. Y el techo del templo es el cuerpo calloso. Y es el centro del cerebro. Inclusive existen unos monjes que tienen un hábito, que yo creo que no deben ni saberlo, que es la copia de ese cuerpo calloso. Esa puerta o hueco de la entrada, estamos hablando de dos entradas, por las dos fosas nasales. Normalmente el templo, normalmente el templo, tiene dos entradas. Cuando no hay un matrimonio, cuando no hay nada, hay como un biombo. Que está simbolizando esas dos entradas. Esa puerta o ese hueco de la entrada es precisamente la hipófisis. Esa hipófisis que es donde está el chakra del tercer ojo. Pero ya cuando nosotros estamos hablando de los chakras del cerebro, estamos hablando de una iniciación superior, de una iniciación mayor. Cuando nosotros entramos en un templo, catedral, sinagoga, mezquita, tipi, y tengo que volverlo a decir porque no pertenece a ninguna religión. Ese techo inicial es más bajito y está representando el hipotálamo. Ese es el hipotálamo. Y digamos que el templo, la parte corta, la parte del cerebro, es el callado, la curva aquí del callado sacerdotal. Y en este caso, ese hipotálamo es un adornito aquí, en ese callado. Cuando la entrada es larga, entonces es completo ese callado sacerdotal. Aquí estamos hablando de la curvita del callado. Al fondo está el sagrario. ¿Qué es el sagrario? Es la glándula pineal. Es el chakra de los mil pétalos. Es el chakra del desdoblamiento. Es el chakra del estado del samadhi. Las naves laterales del templo abrazan todo el tálamo. Y esas naves laterales en el cerebro son el hipocampo y el fórmix. Y todo, todo tiene esa simbología bellísima del tao. Esa estructura superior del cerebro, ese domo del templo, es un filo de luz, es un acumulador de luz formado por el tálamo, la pineal y la cisura hemisférica. O la cisura que hay entre los hemisferios. Y si nosotros vemos un libro de anatomía, vamos a ver que ahí hay un espacio. Y ahí se forma, en esa ascensión energética, se forma un disco vertical. Vertical, precisamente porque estamos hablando de la cisura, y se forma ese disco vertical que impulsa toda esa energía convertida. Y ese disco abre, manda esa luz hacia la coronilla y llega al aura, exactamente como el campo magnético de la Tierra sale grande hacia el aura. Y en ese momento, esa energía se convierte en esa aura, el aura de un humano superior. El templo es una secuencia perfecta de alquimia, de yoga, de tantra, de arquitectura sagrada. Es una línea de construcción y de entrada del templo. ¿Cuál es la secuencia? La compenetración con la naturaleza. La energía latente, dormida, potencial, ahí, la bella durmiente, enroscadita, en el coxis, en espiral. La iniciación, el cambio de conciencia, despertar. Hacer esa tendencia y ese impulso permanente ascendente de luz. Y el poder mental de la concentración y de la orden de ascender energía. Y eso es importantísimo. Ese hilo de luz sube en un resplandor enorme, en una proyección enorme de energía. Y, amigos, en esa sabiduría del templo hay dos caminos de llegada. Ese camino largo, que ya se los expliqué, y este camino corto. Ese camino largo, digamos que es el camino vertebral. Cada paso de ese jardín de entrada, de los patios de entrada, es una vértebra. Es un punto de luz, y estamos hablando de 33 vértebras. Pero dentro de esas 33 vértebras hay 7 que son muy, muy importantes. Y aquí hay que hablar de ese templo de Angkor. Que allí está ese eje largo. Y Angkor está en Camboya. Y hay otro templo bellísimo también de ese camino largo, de ese camino vertebral. Que es esa ciudad imperial china. Que también se llama la ciudad púrpura prohibida. Son los dos ejemplos. Hay más. Pero tampoco son muchos de ese camino largo vertebral. No hay muchos. Mayoritariamente, todos son templos cerebrales, no vertebrales. Y ahí, en esos jardines, en cada salón, en cada patio, en cada pasadizo, en cada torre, en cada cauce de agua, en todo lo que hay, está la indicación, está la memoria, está el conocimiento. Y avanza ese camino largo, esos jardines, hasta llegar a los edificios principales, a los tronos, que es el cerebro. Acuérdense que hablé del origen de los tronos y los alcázares, de los celtas y de los troyanos o de Ilión. Y ahí hay muchísimos centros nerviosos, pero muchísimos. Este conocimiento del templo, este trayecto corto, es cerebral. Y cada estructura del cerebro es una memoria. Donde la entrada es por las pusas nasales. Ahí están las catedrales, las pagodas, las estupas. Es la borla del callado, la curvita del callado. Y son todas las partes del centro del cerebro. Y además de con la respiración directa. Es una memoria absolutamente general. Es una memoria del alma. Es una memoria de nuestro ADN. Es un santo y seña de memoria. Es una pista subconsciente. O podríamos decirle que son las migas de pan del cuento de Pulgarcito. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias amigos. Hasta un próximo tema y un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!